Ahora ya no es el final La vida acaba de empezar No somos mayores, solo diferentes El mundo se abre a nosotros Permite pueda suceder Otra parte de tu historia No termina al envejecer No somos mayores, solo diferentes Buenas noches y bienvenidos a este programa de No somos mayores Como siempre, dar las gracias por estar ahí una semana más con nosotros Por hacernos partícipes de ese ratito que estamos ahí con ustedes en el salón Viéndonos ahora que ya está haciendo un poquito de fresquito Y bueno, pues lo que les digo Muchas gracias por estar ahí Gracias a las personas que nos ven Sobre todo en Argentina En Chile también nos ven alguien O sea que a las personas que nos ven Fuera de esta bonita tierra canaria Muchas gracias por seguirnos Gracias por mandarnos Por mandarnos sus mensajes de apoyo Y bueno, para ustedes realmente hacemos este programa Y presentarles a los compañeros que hacen posible al mismo En primer lugar, Ina Molina Ina, buenas noches ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches compañeros ¿Cómo ha ido la semana? La semana ha ido muy bien Muy movidita Porque es lo que nos gusta Y ya estamos acostumbrados al movimiento Si nos estamos quietos Salimos mal en las fotos En vez de... La obra de Escorial sigue ahí Sigue ahí Pero sigue adelantando Y quiero hacer una reseñita pequeñita De la presentación de una antología De poetas, 88 En el que participaba Pues alguien de esta casa también Carmelo González Herfa Que cerró el acto Recitando a su estilo Tan bonito y tan dramatizado Muy bien, muy bien Nuestro compañero y querido amigo Paco Javier Montes de Oca Buenas noches, ¿qué tal? ¿Tu semana cómo va? De nuevo, gracias por estar con ustedes Por escucharnos y por vernos A nuestros queridos y queridos espectadores Soleados días de invierno Sí De esta casi primavera canaria Que la gozo Por lo menos yo la gozo Caminando, haciendo cosas Leyendo Y es un disfrute En Tafira hace pelete Te lo digo yo Sí En Tinoca también En Tinoca también Sales por la noche De clase y todo eso En Tinoca se fresquita también Hace peletillo Hace peletillo Paco Javier, ¿qué invitado nos trae esta noche? Hay una cosa que quiero decir a la gente En todo gran proyecto Importa mucho el factor humano Sí Y el factor humano Hoy está asociado a una persona Muy entrañable para mí Que ha sido La que ha convertido Un pequeño proyecto Del que yo fui también partícipe Lo vi nacer Lo vi crecer Que es el ICSE La fundación ICSE que hoy es un centro Una entidad Señera y de referencia En educación Sobre todo en educación profesional En la arquitectura Lo canario Y esa persona Es José Domingo Martín Espino Que nació en un pueblito Muy chiquito De Lanzarote Que se llama Mosaga Y de Mosaga también sale algo bueno Como esta persona que hoy presentamos Qué bonito Muy bien Entonces si les parece Vamos a ver Vamos a ver Sí Instituto Canario De... Superior de... Superior de... Perdón Que a poco no digo Buenas noches Buenas noches Primero gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes por compartir lo que... Es verdad que está mal la enseñanza La educación en Canarias O... No está tan mal O está solamente un poco mal Aclaro un poquito Porque... Las opiniones Creo que hay para todos los gustos Sí Depende O sea las estadísticas Sirven para... Para uno y otro Según como se enfoque Bueno La educación en Canarias Si la comparamos con... Porque... Tenemos que medirnos con... Parámetros de... De nuestro entorno Los datos... Que arroja la... En cuanto a... Fracaso escolar En cuanto a... Repetición de... De alumnos En cuanto a... El tema del dominio de... 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 De lengua, literatura, matemática y demás Y si nos atrevemos diríamos a los... A los... A los índices que... Se publican bien por... Las pruebas PISA o bien por los... De datos que el propio ministerio aporta Nosotros estamos situados... Pues... No precisamente en... En la cabeza... De estos datos... Sino... Más bien vamos en el vagón de cola... Eh... En el tema de datos educativos Es verdad que algo se ha avanzado... Porque... Digamos el abandono... Escolar que era casi... De un veintitantos por ciento... Se ha quedado en un dieciocho por ciento... Claro no solo es mérito quizás... De que haya mejorado la educación... Sino también... Porque muchos abandonaban... Atraídos por... Por el tema del trabajo fácil... Por la construcción... Digamos al faltar el trabajo... Claro... Retornan al ámbito educativo... Pero los datos... No es que sean... Vamos que... Como para avergonzarnos... Pero si para trabajar bastante... Y... Y hacer un proceso de mejora profunda... En... En la educación en Canarias... Claro... Porque ustedes... Desde la asociación... Desde la fundación... Mejor dicho... Me imagino que ustedes... Tenéis contacto con... A nivel político... Con... Con... Todos las... Con los consejeros... Con el consejero de educación... Con todos... Y... Me imagino que no será porque ustedes... No les dicen... Tenéis que hacer más hincapié aquí... Tenéis que hacer más... Nosotros en concreto... Nuestra... Nuestra institución... Y yo mismo que formo parte de... Del consejo canario de formación profesional... Digamos... De lo que... Más... Tratamos de influir... O lo que más estamos trabajando... O mejor conocemos... Es lo relacionado con la formación profesional... La formación profesional en Canarias... Está... Siendo cada vez mejor... Pero hay algunos... Datos que... A nosotros nos preocupan... Y que ya lo he puesto... Si lo puedo decir públicamente... Porque lo he puesto también... Eh... En estas reuniones que tenemos con la... Con la considera de empleo... ¿No? Por ejemplo... La... La educación a distancia... O la educación online... Que... Digamos... Debería ser el camino... O debería ser... Eh... Digamos... El medio... O el instrumento adecuado... Para una educación de futuro... Aplicado a... A los alumnos... Que están todavía en el sistema educativo... Pues... Conduce a un... Un serio fracaso... Porque alumnos... Por ejemplo... De 16, 17, 18 años... No tienen la madurez... Ni el dominio lector... Y... Y se produce... Un fracaso... Y... En Canarias... Hay un... Digamos... Un... Y entonces... Es una gran oportunidad... Porque además... Lo pueden conllevar... Con su trabajo... O con la búsqueda del trabajo... Pero... Para el sistema educativo... Eh... Digamos... Para... Alumnos que todavía necesitan... Ser... Sí... Ser... Educados... Ser socializados... Digamos... Ser animados... Estimulados... Que maduren... Pues lógicamente... La enseñanza presencial... Que la consejería... En épocas un poco pasadas... La vendió como un gran... Como somos la... Digamos... La región... Que más... Formación online... Impartimos... En formación profesional... Eh... Pues no es un... Es un mérito... Sino más bien un demérito... Si lo... Como hablamos... Por ejemplo... El País Vasco... Siempre lo tenemos como referente... De lo bien que va... En el sistema de educación... Y de hecho incluso... Eh... Eh... La administración actual... El gobierno actual canario... Ha traído técnicos de... Y políticos del País Vasco... Para intentar... Emular... Lo que allí... Les va también... Y concretamente... En este dato... Pues... Eh... El porcentaje que hay como 10.000... Ya hay como 300 o 400... Dentro del sistema educativo... Que es... Que los orientan por... Mucho me temo... Que al no... Crear o no tener... Plazas... Presenciales... Suficientes... ¿Qué? Le han dado como... Diríamos... Salida... A la demanda... Grande que hay... De los ciclos... A través de... Dando esa oportunidad... Porque claro... Ahí... Cabe todo el mundo... Porque... Ocupan... Online... O sea... Y... Bueno... O sea... Que diríamos que... Cabe todo... Con las instalaciones que tiene... Le cabría... Online... Pues... Toda la gente... José Domingo... Un placer verte de nuevo por aquí... Porque ya has sido invitado en esta casa... Pero doblemente para mí... Porque también fui alumna... De un máster de posgrado en... En tu fundación... ¿Verdad? Sí... Justamente el otro día... En otro programa de esta casa... Hablábamos de... En tiempo presente... De las nuevas carreras... O especializaciones dentro de las carreras... Algunas nos suenan un poco extrañas... Incluso... Para los no puestos en esas materias... ¿Se han incorporado ustedes a esta... Nueva... Bueno... Tan especializada... Vamos a ver... Nosotros... Apostamos mucho por la formación profesional... Porque entendemos que es la vía más... Directa y segura... Para el empleo... O sea... La demanda de las empresas... Va más por el perfil... Técnico profesional... Que representa la formación profesional... O sea... Nosotros... Tenemos una apuesta decidida... Además de apuesta en valor... La formación profesional... Tradicionalmente... Históricamente... Pues ha estado... Bastante denostada... ¿No? Se ha considerado siempre una cosa menor... Digamos... El que valía valía... Para él que no... Para formación profesional... Y esa leyenda... Se pervive... Sí... A pesar de que la formación profesional... Ha cambiado radicalmente... Pervive también... Incluso en los padres... En las aspiraciones de los padres... Es decir... Yo quiero para mis hijos... Lo mejor... Entendiendo que lo mejor... Es la carrera universitaria... Que no es verdad... O sea... Es la formación profesional... Además hay un... Según Europa... Hay un déficit... En Canarias... De más de 5.000... Eh... Alumnos... Que deberían estar en formación profesional... Que... Si quitamos los de online... Que debían ser formación profesional... Tendrían que haber muchas más plazas... Es que no se estudia el mercado de trabajo... Porque... Además... Vamos como... Digamos... En camino inverso a Europa... En Europa... El porcentaje mayor de alumnos... Cuando termina la... El... El 90% de los alumnos... Se orientan por ahí... Y claro... Eso da idea también... De que... El índice de desempleo... En los países no llega al 5% ¿no? Mientras que nosotros tenemos un 20 o un 22%... O sea... La formación... Yo creo que es nuestro gran... Y creo que es mérito nuestro... Porque aparte de predicar en estos foros... Cuando podemos... De darle valor a la formación profesional... Y sobre todo la formación profesional superior... Que es educación superior... Primos hermanos de la universidad... De los universitarios... O sea... Forman parte del espacio... Europeo de educación superior ¿no? Y... Y también diríamos con nuestro... Nuestro hacer... Que nosotros ofertamos... Todos aquellos... Todas aquellas... Especialidades de... De formación profesional... Incluso que tienen una conexión con la universitaria... Y es un poco nuestro... Nuestro proyecto... Nuestro empeño... Nuestro plan... Y que está funcionando... Pues la gente lo está entendiendo... Tenemos una... Respuesta masiva... Tenemos... Más de 600 alumnos... En formación profesional... Y con visión de futuro... José Domingo... Sí... Porque hay que colocar a toda esa gente que estudia... Claro... Claro... Exactamente... No tenemos un mercado... Estupendo de parados... Evidentemente... Académicamente preparados... En España hay un millón de titulados universitarios en paro... Exacto... En Canarias... Se dice... No... El... O sea... Vamos a ver... De cuatro... Tres... Los trabajos que se crean... Son de formación profesional... Que no significa... Que no hagan formación profesional... Y luego puedan hacer la formación universitaria... Que eso les enriquece... Le da más dimensión... Pero... La formación... Con esa vinculación tan directa... Práctica... Con las demandas concretas... Debe ser como el punto de partida de la formación del individuo... Y no comenzar teorizando... Para luego... Más tarde volver a la realidad... Hay muchos incluso universitarios... Que terminan la carrera... Que no ven trabajo... Y vuelven a hacer formación profesional después... Yo creo que es un... Un camino que debía ser al inverso... Al inverso... Exactamente... Por tanto... Debía ser lo normal... Y vas a los centros... Nosotros vamos a los centros a hablarles de este proyecto... Y preguntamos a los alumnos... ¿Y quién... ¿Quién va a la universidad? Pues el... El... El 90%... Y le dicen como... Claro... O sea... Claro... Con ese prestigio... Valorado... 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 Y prestigio social que tiene... Seguramente trabajará antes... Ah... Por supuesto... Es más... Si hacen los dos... Probablemente entre a trabajar por formación profesional... Aunque luego si tiene el título social... Puede progresar más dentro de la propia empresa... Y... Y lo que sí es... Vamos... Yendo... Digamos... En... En todos los... Todos los programas nuevos... Que crea el ministerio... Los estamos incorporando... Perfecto... Pero es... Pero es que algunos... Es decir... Hay profesiones... Que ni siquiera sabemos... Cuán las van... Es decir... Habrán profesiones en el futuro... Que ni hoy... Sabemos qué van a hacer... Preparamos a los alumnos... Con esa apertura... Claro... De que... Dominen un tema... Pero con la mente abierta... Porque probablemente... Estarán en un trabajo... Que ni hoy... Se prevé... Es que además... Hay que ser muy multidisciplinar... Evidente... Muy polivalente... Tienes que tener una... Una movilidad laboral... Si quieres mantenerte en el mercado... Evidentemente... Tienes que tener una mente abierta... Sí... Probablemente harás... Un itinerario formativo... Porque tienes que hacerlo... Pero que a lo mejor... El itinerario laboral... Te va... Va por otra... Por otra circunstancia... Y hay que estar preparado para eso... José Domingo... Desde ITSE... ¿Cuál es el mensaje... Que ustedes... O sea... Ahora nos están viendo... O... Llama este programa... Tenemos la suerte de que lo ven... Personas de... De todas las edades... Pero... Eh... Suponte que ahora... A los padres... A esos padres que están ahora... Con sus hijos... Que además ha sido un estudiante... Medio... Que es la mayoría... Que son estudiantes medios... Y su padre quiere... Y su madre... Que vaya a la universidad... A toda costa... Quiere que haga una carrera... Porque parece que si no haces una carrera... No eres en este mundo... ¿Qué mensaje... Tú les llegarías... Le transmitirías... Para decirle... Sí... Pero... No... Solamente eso es así... Sí... Yo... Yo desde luego... La... Yo le orientaría... Además si... Yo fuera padre... O tuviera... Perdón... Padre soy... Pero tuviera hijos... En esta edad... Yo... Les convencería... Lo cual... Habría que hacer una pedagogía importante... Para... Yo no... No es conformar... Claro... Es simplemente partir... Yo les... Les orientaría... Que hicieran... Formación profesional... Con vistas incluso... A seguir después... Por varias razones... Primero... Porque... No te lo juegas... En una carta... A todo... O cuatro... O nada... Si no te lo juegas... Dos años... En dos años... Tienes una titulación... Te acercas... Al mundo... Real... Real... Laboral... Productivo... Porque... Las prácticas... Y el enfoque... Es fundamentalmente... Conocer la realidad... Y desde la realidad... Tú elevas... O... Entiendes... Qué es lo que necesitas... Para dar respuesta... Y te preparas después... Y... El tránsito que hay de la formación... Porque claro... Estamos hablando de alumnos... De 17 años... Claro... Que todavía... O 18... Que todavía... Aunque... Le hayan dado el estatus jurídico de mayor... Sí... Pues necesita todavía guía... Y orientación... Y tutoría... Etcétera... Y la universidad no se lo dan... La universidad... Vas allí... Te sientes... Más o menos perdido... En medio de un aula... De... Noventa o cien personas... Y... Exactamente... Y... Y... Hay un alto índice de abandono... O sea... Es un hecho real... Mientras que no lo hay en... Formación profesional... Tienes la posibilidad... De un título... A dos años... Y sobre... Y sobre todo... Tienes más probabilidades... De conseguir... Un puesto de trabajo... A través de la formación profesional... Que en el... Es decir... La... Las empresas te mandan... Personal... De tipo medio... A lo mejor para que dirija... Uno... Pero para que gestione... Bastantes más... Por lo tanto... Yo... De cabeza le diría... Que... Elija bien el sitio... Claro... Pero que haga formación profesional... Con la mente abierta... De continuar después... La formación... La formación universitaria... O sea... Y no sé qué más decir... Porque... La... Bien... La educación universitaria... Que está muy bien... Primero... No todo el mundo vale... Por eso... Hay tanto abandono... Y... La formación profesional... Primero... Está aprendiendo un oficio... Y... Yo creo que la familia... Hay veces que los padres... Intentamos... Volcar en nuestros hijos... Aquellos que no hemos sido... Sí... Ciertamente... Entonces... Queremos que sean universitarios... Porque... Sí... Porque fueron... Exacto... Y no nos damos cuenta... Que igual el niño... Ni lo quiere... O la niña... Ni lo quiere... Ni sirve... Mientras que igual... En la formación profesional... Si... Podrías encontrar ahí... Un camino... Que luego... Lo que tú dices... De enganchar... Exactamente... No, no... Es que... Por ejemplo... La formación profesional... Claro... Es que la... La formación profesional... Eh... La que nosotros impartimos... Es formación profesional... De grado superior... Y ese es... Está... Es educación terciaria... Es educación... Como la universitaria... El mismo nivel... Tienen la misma exigencia... Tienen... El mismo nivel académico... Y digo que... Son... Grados de... Es decir... De educación superior... Forman parte del espacio europeo... De educación superior... No es una cosa menor... Claro que no... Es más... La propia norma... La propia ley... La propia normativa... Lo que pasa es que no se aplica... Te habla... Y te promueve... Los entornos integrados... De educación superior... Es decir... Que convivan... En los mismos campus... El de formación profesional... Y el... Y el alumno... Que va a la universidad... Y las universidades... Por ejemplo... Que nosotros tenemos el modelo... Que las universidades... Politécnicas europeas... Por ejemplo... Finlandia... Que es un modelo educativo... Que todo el mundo reconoce... Que sus mejores... Estándares educativos... Se dan ahí... Tienen... La universidad clásica... Y tiene una universidad... Politécnica... Donde... Bien... Conviven... Formación profesional... Claro... Y aquel alumno que incluye... Quiere hacerlo... Pero con un enfoque... Más práctico... Claro... Y... Digamos... Está... Nos comentaban... Nosotros hicimos una visita... Al Reino Unido... En... Una universidad... Que es... Según este modelo... Y se los quitan... A los alumnos... Incluso antes de terminar... El problema es decir... Que le tienen que decir al alumno... Esperen un poco... Termina... Termina... Es la realidad... Quien te debe imponer... El estudio que debes hacer... Entonces... ¿Cómo lo vas a saber... Si no te metes... Si no tropiezas primero con la realidad? Es decir... Yo creo que es un acercamiento... Con una preparación previa... Lógicamente... A la realidad... Y es la realidad... La que después te da... La orientación de lo que tú... Debes... O por el camino que debes seguir... Termina... Termina... Ya... Termina... Es un tema... Muy muy importante... Estamos hablando ahora... Yo quiero de educación... Todo el mundo se le llena hablando... La boca de... Estamos hablando de futuro de país... Exactamente... De futuro... Una... Una... Una juventud preparada... Nos garantiza... Una... Una sociedad... Económicamente... Desarrollada... Y desde luego... Con gran empleo... Y ese es... Yo creo que es un... O sea... La educación debe estar en el principio... De todo... De todo... Programa... De desarrollo económico... Pues José Domingo... Un placer... Ya digo... Pues bien encantado... De hablar de lo que me gusta... Tu permiso... Te molestaremos... No tardando mucho... Porque la verdad es que... Tenemos un montón de cosas... Además... José Javier ni ha hablado... No le hemos dejado ni hablar... Así que... Papá Javier ha estado muy discreto... Sí... Porque... Este formó parte de él... Muchas gracias por... Muchas gracias por estar con nosotros... Compartiendo este ratito... No... Y nos veremos pronto... Vale... Gracias a ustedes por esta oportunidad... Y hasta... Otro momento... Y ya saben que hacer un pequeñito alto... Pero nada... Enseguida estamos con ustedes... Hasta ahora... El ahorrador de electricidad... Estaminal es el único... Aparato en el mercado... Que reduce el consumo de electricidad... Tras haberse instalado... En miles de hogares en Canarias... No deje... Que su factura de electricidad... Afecte su economía familiar... El ahorrador estaminal... Le garantiza... Una reducción de un 10... Hasta un 35%... De su recibo de luz... Estaminal... No necesita ninguna instalación especial... Es autoinstalable... Y no consume electricidad... Diga basta... Al excesivo consumo de electricidad... Y llámenos al... 928... 481... 249... Reduzca... Hasta un 35%... De su factura de electricidad... Estaminal... Su seguro de ahorro... El ahorrador de electricidad... Estaminal... Tras muchos años... De instalación en Canarias... Y ser elegido... Como producto del año... En ahorro energético... A nivel nacional... Le ofrece la posibilidad... De ahorrar... De un 15... Hasta un 35%... De su consumo... En su factura de electricidad... Sea cual sea... Su negocio local... O industria... Estaminal... Tiene el ahorrador... Que se adapta... A sus características... No se fíe de las imitaciones... Estaminal... Solo hay uno... Con las homologaciones... De la comunidad internacional... No deje que los gastos abusivos... De electricidad... Afecte a la economía... De su negocio... Pidanos presupuestos... Sin compromiso... Al... 928... 481... 249... Ahorrador industrial... De energía... Estaminal... La solución... A su excesivo consumo energético... Recuerde... Ahorre de un 15... A un 35%... De su factura de electricidad... Ha sido un gustazo... Escuchar a José Domingo... Y por deformación profesional... Siempre estoy al lado... De aquellas personas... Que apuestan... Por el mundo de la educación... Y la cultura... Y por la juventud... Y el futuro de la misma... Por supuesto que sí... Eh... Vamos a... A pedalear un rato... Sí... Venga... Con bicicleta y salud... César Acosta... Que nos habla hoy... De las... Pulsaciones... Muy bien... Vamos a ver... Música... Música... Buenas noches... No somos mayores... Y efectivamente... Ya lo dice el mismo titular... De este programa... Y dentro de este programa... Nuestro microespacio... Con la bicicleta... Como protagonista... Para no ser mayores... Y no sentirnos mayores... Que las endorfinas... Ya están... Arriba... Recuerden que las endorfinas... Son... La felicidad... Es lo que genera... Felicidad... Al deportista... Hay muchos... Deportes que te enganchan... De una manera... Es una especie de droga... Y es la endorfina... Esa hormona... La que nos genera... Esa felicidad... Ese sentir... Bien... Cuando llegamos a casa... Después de la... Actividad deportiva... Y la bicicleta... Es... Una gran medicina... Una gran generadora... De endorfinas... La semana pasada... Ya hablábamos... De cómo comenzar... A montar en bici... Habíamos hablado... De aquellos aspectos... Del lugar... Que bicicleta... La cicicleta... Acuérdense... De la cicicleta... De un sistema... De préstamo... Alquiler... Perdón... De la bicicleta... En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria... Y tenemos mucha facilidad... Para usarlo... Si no vivimos... En Las Palmas de Gran Canaria... Pues cualquier amigo... Nos puede dejar su bici... Para iniciarnos... En la actividad... Habíamos hablado ya... De los lugares... Donde podíamos aprender... A montar en bici... Si no sabíamos... Y iniciarnos... A esta conquista... De nuestro cuerpo... Porque la bici... Nos genera... Un cambio... En nuestro aspecto físico... También... Lo primero que vamos a... Empezar a notar... Al principio... Lógicamente... Será un cierto... Cansancio... Haremos 500 metros... Y vamos a estar cansados... Es lógico... Es normal... Es como si iniciamos... Cualquier otra actividad laboral... A la cual... No estamos acostumbrados... Y... Si yo me pongo... A conducir un taxi... Que muchas veces... Lo hablo con... Los trabajadores del gremio... Del taxi... Y digo... Yo no estoy 12 horas... Sentado en un coche... Y con el estrés... Que genera el tráfico... En una ciudad... Yo no lo aguantaría... Sin embargo... Hay personas que... Se han acostumbrado a ello... Y llevan... Años... Haciéndolo... Y continúan... En ello... Entonces... La visibilidad... Al principio... Nos va a generar... Unas ciertas... Pequeñas dificultades... Por eso... Tenemos que empezar... En zonas llanas... Para que... Esas dificultades... Sean menores... En la zona de Gran Canaria... Lo tenemos muy sencillo... Con la avenida marítima... Ahora... Esa red de carriles bici... Que se están ampliando... Cada vez más... En la parte baja... Y posiblemente... Llegar a la parte alta... De la ciudad... Tenemos lugares... Irónios... Para ir... Practicando... Esta... Nueva... Ilusión... Que nos va a traer... La bicicleta... Hablamos de la endorfinas... De la independencia... Que nos va a traer... La bicicleta... Esa posibilidad... De desplazarnos... De un lugar a otro... Sin necesidad... De estar pensando... En dónde voy a aparcar... Si le tengo que poner gasolina... Si hay más coches... Que... Las dificultades... Que voy a tener... Lo que me va a costar... Que si me sanciona... O no me sanciona... Si tengo la ITV... Con la bicicleta... No tienes problemas... Te va a llevar... De punto a punto... De lugar a lugar... Sin ningún problema... Y además... Vas a ir sintiendo... Cambios físicos... El principal de todo... Es que... Tu corazón... Va a mejorar... Va a mejorar... En un... Grado exponencial... En muy poco tiempo... Vas a ir viendo... Como... Tu corazón... Va a ir mejorando... De forma física... Va a ser viéndose... Mayor... O haciendo... Más grande... Porque... Le estamos... Exigiendo... Una actividad... Recuerden... Que primeramente... Hemos pasado... Por el médico... Por nuestro... Médico de Calcera... Inclusive... Hacer alguna prueba... De esfuerzo... Para comprobar... Que no tenemos... Ninguna dificultad física... Para poder realizar... La práctica... De la bicicleta... Pero veremos... Como... Lo principal... Es que nuestro corazón... Va a ir bajando... Las pulsaciones... Perdónen... Que personalice... Yo tengo 54 años... Como ya he comentado... En alguno de los programas... Y mi corazón... Anda aproximadamente... Entre 47... Y 49... 50... Alguna vez... Pero... Lo típico... Anda sobre 47... 48... Pulsaciones por minuto... Una persona ya... De una edad madura... Anda sobre 65... 70... Es lo... Es lo normal... Y eso... Que me ha generado... Pues... Que me canso muchísimo menos... Yo... Por ejemplo... Que vivo en un duplex... Y hay escaleras... Por todos lados... Pues... No tengo dificultad alguna... En subir esas escaleras... Todo lo contrario... Quiero seguir subiendo las escaleras... Porque... Quiero seguir cuidando... Mi maquinaria... Para que... Cuando sea mayor aún... Pues pueda seguir... Manteniendo... Activo... Físicamente... O sea... Que la bicicleta... El primero que vamos a notar... Aparte de las endorfinas... De esas hormonas de la felicidad... ¿No? También... Vamos a... Notar... Que nuestro corazón... Va a ir mejorando... Nuestros pulmones... También... El cigarro... Lógicamente... Será una de las primeras cosas... Que vamos a tener prohibidas... Pero... Sobre todo... Vamos a notar... Que el corazón... Va a ir mejorando... Y que... Actividades que antes... Nos podíamos cansar... Ahora... Ya no nos cuestan tanto... La semana que viene... Continuaremos... Viendo... Como... Este mundo... Que se nos ha abierto... A través de la bicicleta... Nos va a traer... A una mejora... En nuestro cuerpo... Y en nuestro caliente... Nos vemos... La siguiente semana... En... Ya no somos mayores... El ahorrador de electricidad... Staminal... Tras muchos años... De instalación... En Canarias... Y ser elegido... Como producto del año... En ahorro energético... A nivel nacional... Le ofrece... La posibilidad... De ahorrar... De un 15... Hasta un 35... De su consumo... En su factura de electricidad... Sea cual sea... Su negocio... Local o industria... Staminal... Tiene el ahorrador... Que se adapta... A sus características... No se fíe... De las imitaciones... Staminal... Solo hay uno... Con las homologaciones... De la comunidad... Internacional... No deje... Que los gastos abusivos... De electricidad... Afecta... La economía... De su negocio... Pidanos... Presupuestos... Sin compromiso... Al... 928... 481... 249... Ahorrador industrial... De energía... Staminal... La solución... A sucesivo consumo energético... Recuerde... Ahorré de un 15... A un 35%... De su factura de electricidad... ¿Verdad que es importante... Controlar la pulsación... De bicicleta? Es más o menos... Lo que nos está diciendo... César Acuato... Es básico... Porque... Es para la salud... Bicicleta y salud... No para enfermar... Y más que nada... Y más que nada... Para que no te de un yuyu... Efectivamente... Ahora si les parece... Nos vamos... A la agenda cultural... En el recuerdo... A una exposición... En el Club Prensa Canaria... En noviembre... 2006... Creo... De Óscar Oramas... Que se tituló... Pacífico... Y... Aunque tiene un nombre de mar... Y todo eso... Pero bueno... No tiene nada que ver... Con el mar... Tiene que ver... Tiene mucho colorido... Tiene animal... Y la verdad que está... Bastante curiosa... Vamos a ver... Si les parece... De hecho... Vamos a ver... Vamos a ver... Óscar Oramas... Óscar Oramas... Refleja en su pintura... La idea de trabajo... Y evolución... Aferrado al deseo... De transmitir sin adornos... Apartándose de cualquier deseo... Que no sea embadurnar... Con el pincel... Pacífico es el nombre... Que da esta muestra... Que corresponde... A su último trabajo en México... Una serie optimista... Luminosa... Reflejo... De su estancia... Frente a ese otro océano... Mezcla de selva... De agua y de vida... En varias ocasiones... Oramas ha hablado... Sin tapujos... De la influencia... En su obra... De los impresionistas americanos... En este caso... Haciendo una revisión... De todo ese fenómeno... Pero con un aire personal... De renovación... Con esta exposición... Se pretende abrir... Otra ventana... Al arte contemporáneo... A su pluralidad... A lo inesperado... Todor 9... Delロ diré una �orsión... ¡Suscríbete al canal! 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 hidrocusión. Porque nosotros cuando comemos, la mayor parte de la sangre se concentra en la zona abdominal y esa sangre hace que se eleve la temperatura de la zona abdominal. Entonces cuando nos metemos en el agua fría, se produce un choque que da lugar a un shock en el organismo por someterlo a una diferencia de temperatura brutal. Sobre el corte de digestión, parece que hay como, hablamos más de exorcismo que de temas médicos. Realmente el corte de digestión como tal no existe, lo que existe es lo que se llama la hidrocusión, es decir, que es el cambio de temperatura esa que sometemos al organismo en plena digestión puede llevarnos a la muerte. Pero ojo, que no solo haciendo la digestión, sino el mismo hecho de hacer un ejercicio muy fuerte y sudar mucho y meternos en el agua aunque no hayamos comido, nos puede también provocar un problema de hidrocusión. Entonces, ¿qué es lo que nos pone en el entraviso de que se está provocando una hidrocusión? Pues que empezamos a sentir como una fatiguilla, empezamos a perder la visión, como si fuéramos, como si se nos estuviera yendo la vida. Entonces eso quiere decir que probablemente, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero probablemente estemos siendo o estemos padeciendo en ese momento el cuadro de hidrocusión. Entonces inmediatamente hay que sacar a la persona del agua, ponerle, taparle con una manta y calentarle. Calentarle para lograr que el organismo vuelva a su temperatura normal. Tengan en cuenta que hay mares donde las temperaturas en determinadas épocas del año pueden estar, llegar a los 18 grados centígrados. Claro, si una temperatura normal en el organismo está en los 30, 35, perdón, en los 30, en los 35, 36 grados, bañarnos en un agua a 18 grados es la mitad de la temperatura. Entonces estamos sometiendo al organismo a un fuerte shock. Lo principal en las medidas que debamos tomar para salvar la vida de una persona de esta es, vuelvo y repito, es lograr que la temperatura se eleve. Y la mejor manera de lograrlo es tapándole, tapándole. Si tiene vómito le ponemos en posición de seguridad que es del lado para que con el vómito no sea tragante y se asfixie. Yo les recomiendo que siempre que hagan comidas opíparas, estas las comelonas que hacemos cuando vamos al sur a un apartamento o cuando vamos a la casa de algún amigo en el campo y que tiene piscina, cuando hagamos ese tipo de comidas opíparas y bebidas, yo les recomiendo que permanezcan sin bañarse o si lo hacen lo hagan en agua, que esté siempre por encima de los 35 grados centígrados. Porque si no, desde luego corremos en riesgo de sufrir una hidrocusión y morir. De hecho hay mucha gente, muchas veces lo leemos en el periódico y dice, estaba bañándose, sobre todo los extranjeros, que no sé por qué son como más atrevidos. Personas con 80 años que se meten a bañarse después de comer y hacen cuadros de hidrocusión. Yo siempre les digo que en este programa que hacemos, lo que intentamos es dar 4 o 5 pinceladas de cada tema que nos ayuden a prevenir la enfermedad o si se produce, a salvar la vida. Meternos cogen más profundidades creo que sería aburrirle a ustedes y no es lo que intentamos con este programa. Muy buenas noches. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928 481 249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. No olviden, cuando estamos haciendo la digestión, el riego sanguíneo va superiormente a ese órgano, al estómago, a seguir los sabios consejos de nuestro compañero para evitar situaciones de peligro. Vamos ahora a disfrutar y a gozar de la cámara de bolsillo de nuestro compañero y amigo Paco Lescano que nos va a hablar de Julia Pastrana. Es interesante. Una historia dura, ¿verdad? Sí, 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 muy interesante. Entonces te decimos después, mejor que lo vean. Lo vemos y después comentamos. Vamos a ver. La hipertricosis es una rara enfermedad conocida como síndrome del hombre lobo, pero salvo la apariencia, nada que ver con el mito del hombre que a la luna llena se transforma en bestia sanguinaria. Julia Pastrana, la mujer lobo, la mujer mono, la indescriptible, el híbrido maravilloso, la mujer oso, nació en Sanaloa, México, el 25 de marzo de 1834, con un vello negro y lacio que la cubría enteramente. Al crecer desarrolló dos hileras de dientes, tanto en el maxilar superior como en el inferior, que daban a su fisonomía un aspecto simiesco. Su estatura no pasó de 1,37 centímetros. Manipulada por el astuto y amoral oportunista Theodor Lent, Julia Pastrana viajó por toda Europa exhibida por su mentor como un monstruo de circo. Pero no atraía a las gentes solo por su aspecto, más que chocante, sino como bailarina, cantante y actriz de teatro. El dinero entraba a las puertas. Theodor Lent, por temor a perder la mina de oro, se casó con Pastrana. Julia quedó embarazada y dio a luz un niño con la misma genética, que feneció a las 35 horas de nacer. La madre, por complicaciones posparto, murió 5 días después. Ambos cadáveres los vendió el desaprensivo marido a la ciencia, al doctor Sokolov, de la Universidad de Moscú. Momificados fueron exhibidos de país en país en una vitrina ambulante. Un horror que continuó durante años alimentando el morbo de las gentes y el bolsillo de desaprensivos. En 1963, México reclamó los cuerpos momificados. Julia Pastrana, víctima de un acto de vandalismo, llegó a su pueblo de origen sin un brazo. De su hijo solo quedaban un resto irreconocible, roído por ratas y ratones. Al fin, Julia Pastrana, cantante, bailarina y actriz de teatro, fue sepultada cristianamente en Sanaloa, su pueblo de Puna. El ahorrador de electricidad Stamina, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones. Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte a la economía de su negocio. Pidanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Stamina, la solución a su sucesivo consumo energético. Recuerde, ahorré de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. La playa está desierta y el sol poniéndose en el poniente. Y nosotros con las guitarras cantando y enamorando. Es maravilla. Tú, que era un parrandero. Un día tenemos que hacer una interrogatoria, Ina. Tenemos que sentarnos aquí a hacer una entrevista a fondo. Creo que tiene una entrevista. Se pone colorado. Mira que esta televisión sí que es en color, ¿eh? Sí, no hay problema. Encantado, además. Pues compañero, la verdad que como siempre es un placer y un gusto. Y ya se nos marchó en un ratito. Entre cosas serias y risas se nos va rápidamente el tiempo. Qué buena, la verdad que sí. Así que si les parece, pues nos encontramos la próxima semana. Así será. Sí. Hasta la próxima semana. Chao. Y a todos ustedes, pues que les digo lo de siempre. Muchas gracias por estar ahí, por haber compartido con nosotros esta casi horita. Muchas gracias a todo el mundo que nos ve. Besos, abrazos. Y que el beso que les manda Ina cada despedida, pues les llegue a ustedes con mucha fuerza. Hasta siempre. Qué bueno. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes.